La Huaca es de Apaxingán y Bingo de Siguirán En un Mercedes del año iban con rumbo a una Icar Traían las bolsas repletas de verdes para gastar El de Siguirán decía que bien el business salió Llevamos partes iguales, hubo cien mil parados Hay que gastar esta noche Pasarla bien chingo Llámale a las guahuileras si no quiere ir Luciflor Y ándales que vengan cuatro ¿A poco usted quiere dos? ¡Arriba la guajana, padre! ¡Arriba sin cuidado, compadrito! Y también Apaxingán Ese postre michoacano fue el que nos alivianó Cuando cocinar supimos todo mil vueltas que dio Ahora los pobres son ricos Y somos usted y yo Mientras dos sobrenagallas Y que usemos el cerebro de whisky, perico y vieja Y de lujos gozaremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.